MEDICANOS MEDICANOS Y RECIEMPRE SU CENTRO LA TIEDRA PARA SONORO RUGIR DEL METAL MEDICANOS MEDICANOS GUERRA, GUERRA, EN EL MONT DEL VALLE LOS CAÑONES, AL RISO NO SUENEN QUE LA GUERRA Y LOS MADROS ME LLOREN AL RISO NO SUENEN MEXICANOS ABRITO DE GERA LISTOS PARA LAS ARMAS TOMAR Y RECIEMPRE SU CENTRO LA TIEDRA PARA SONORO RUGIR DEL METAL MEXICANOS 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 METCANOS MEXICANOS Un rey de victoria, un sepulcro para ellos de gloria Un rey de victoria Un rey de victoria, un sepulcro para ellos del gloria Un rey de victoria 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 ¡Gracias!